Ya nos acompaña Richard Méndez para continuar analizando lo que ocurrió en este duelo entre el Atlético de Madrid y el Porto y lo que podría pasar también en la vuelta. Principalmente, Richard, lo que queríamos preguntarte es qué diferencias hay entre este Atlético de Madrid dirigido por Abel Recino y el que dirigía Javier Aguirre, si es que las hay. Definitivamente, Tony, el equipo de Abel Recino se nota mucho mejor en cuanto a su ánimo. Si se compara con lo que fueron las últimas semanas en las que dirigió el Vasco Aguirre, el equipo se veía presionado, pero no por tratar de conseguir una victoria, sino se veía un equipo temeroso, con terrible susto de poder perder algún partido. Y consecuencia de ese temor era un equipo que cometía errores en defensa, errores en la conducción. En el equipo de Abel Recino se ven mejores pausas, se ve mejor conducción, aunque se sigue sufriendo de los mismos problemas en defensa que ya venía arrastrando el equipo de Javier Aguirre. Problemas que creo que los tuvo Aguirre desde el arranque de esta temporada y que nunca se supieron enmendar. Quizá en su momento no se veían porque aparecían los goles de pronto del Kun Agüero, de Maxi, pero definitivamente ese sigue siendo el talón de Aquiles de este equipo colchonero. Richard, obviamente el resultado de 2-2 en la ida no le favorece al Atlético de Madrid. ¿Qué tiene que hacer ahora el equipo de Abel Recino para clasificar a cuartos, teniendo en cuenta que la vuelta será en casa del Porto? Es difícil porque después de este partido 2-2 donde se vio un Atlético de Madrid que fue a riesgo y consiguió los goles, pero que también los recibió y que no fue capaz de mantener las ventajas en los momentos que los tuvo prevenidos. El Porto sabe que con la diferencia del 2-2 logrado como visitante es una garantía para poder clasificar, pero van a querer ganar el partido frente a sus hinchas. El Atlético de Madrid debe tener paciencia y trabajar a lo largo de toda la semana lo que va a ser la explosión en jugadas de contragolpe. Tiene hombres como para poder armar un plantel Abel Recino y buscar ganar el partido en jugadas de contra. Las normas para el Atlético tienen que ser primero precaución y luego paciencia para después poder aprovechar, trasladar esas dos herramientas a lo que sea una jugada de contragolpe y poder liquidar al Porto. Y después seguirse cerrando y jugar mucho más inteligente de lo que lo hicieron cuando se decidieron arriesgar y cometieron errores defensivos, errores en las marcas y en los relevos que a la final permitieron el empate.